Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buen día. Estamos aquí en el segundo unboxing, como ya os prometí, que es un poco de anormal, pero bueno, de hace mucho tiempo juegos físicos que he pillado, ¿vale? Tito que hace sin ti de Origins, y ahora he pillado, como he visto el título del vídeo, de Goldstein, ambos por el tema del Xenathment, aunque Goldstein, a día de hoy, no se sabe realmente, no se ha explicado mucho lo que va a traer el Xenathment, y bueno, nunca me gustó el Goldstein, pero este último tira pintaza, y he visto vídeos en streaming y me ha gustado bastante, y bueno, puesto a pillar uno, pilló este en silencio en especial, que se va de game, bastante apetecible, muy graciosa, me gusta darle muchas de estas tonterías, y puesto a pillar después de mi tiempo, juego físico otra vez, que lo venderé porque soy un jugador ahí cuando lo pasas, lo vendo como siempre, pues, este me apetecía porque tenía muy buena pinta la edición, así que vamos al lío, lo de Dave no, no gastan bien en sobre, en la parte de Dios, que te hace que taja pago que trae, y veamos, lo que quiero primero, la factura, no, la factura no te gusta nada, ¿vale? trae muchas cosas, a ver, lo primero, luego yo no voy a ver, lo primero, entonces la revista que trae de, de arreglar, que trae del game gigante, fuera, no lo quiero para nada, por favor, esto es el juego, entonces esto es la revista, ¿verdad? ah, no, mira, esto se introdujo a última hora, a casi los últimos días antes del lanzamiento del juego, ¡pam!, me dieron este último extra de merchandising, que no es ni más ni menos que un poste gigante, tamaño, A3, del protagonista de la saga, del juego, blazos, y como no, wanted to be the harsha, 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 ellos, Blue, Caucasian, América Antesa, 49 años, viejecito el tío, eh, muscular, ranger de la armada, tres rígues, corlez, consejea, muy bien, muy gracioso, tengo que ponerlo por aquí seguramente, aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner después, así que, dejarlo plano para que se vaya quitando las dobleces de lo que es un poste, que esté planito, ¿vale? vamos a dejarlo por ahí, que más trae esto, a ver, a ver, a ver, a ver, equilicua, caja bastante gordita, aquí veréis, 4K, y mejorado en 1X, no trae el logotipo de HDR, y lo viene en la lista de juegos compatibles, si no trae el HDR, es curioso, ni en Pro, ni en Cinebook, no lo trae, bueno, es una opción que han cogido, pero no trae mejoras en X, que ya es algo, que yo prefiero mejoras en X que el HDR, porque yo no tengo 3 HDR, con lo cual es el HDR, 4K, me da igual, yo compro porque se ha mejorado en Mx, en X, en Hacienda, con las texturas y tal, y en los popings, etc., así que, aquí veis esto, por aquí, y es lo que trae dentro de la revista, un, te lo podéis ver, mejorado en 1X, te puede chocar, equipo, un jugador, totalmente en castellano, y de software, por favor, eso es la reflexión hecha juego, y que voy a cumplir esto sin romperlo, si quiero romperlo, voy a coger algo afilado, nunca aprendo, voy a coger cosas afiladas para poder abrirlo, está un poco abombado, está mal dado, pero en fin, no pasa nada, es game, y, suavecito, se abre, ah, nuestro no es deslizante como otros juegos, es, desde arriba, pero vamos a ver, edición Welcome to America, ¿qué tal es de especial? Pues trae, aparte del juego, vamos a dejar aquí para después, trae un DLC que es la precuela, el prólogo de los DLC, la de la edición de la temporada, que son tres DLCs, cada uno es organizado por un personaje, aquí está el episodio 0, que organiza a los tres personajes para presentarlos, con la reserva está muy bien, ¿vale? y, vamos a ver, creo que hay aquí, esto para después, vale, voy a coger aquí la cajita, que se vea ahí más o menos, y trae, pues empezamos por esto, que es, lo que más ilusión me hacía, pues, realmente no lo voy a usar, no lo voy a poner a ver, no, me gustaría usarlo, si al final es bueno, como parece, C, logotipo, Warfstein 2, Nucolosus, Zenimax Media, es un tarjetero, ah, mira, con la foto de este, de Blasovsky, muy bueno, y aquí el logotipo, y a ver cómo se abre esto, está muy pegado, ah, ah, esto se pone más que dos tarjetas, será para tu BNI, para enseñarle, y poco más, o sea, que tendría más, le puedo meter aquí dos o tres, y usar esto, en ver mi cartera, por la verdad, que es mucho más cómodo, más práctico, y más sencillo, realmente lo que usar, no voy a decir si no puedo usar bien, pero lo que usar, de verdad, no se lo pille más que nada, y esto es una, una, la típica revista de televisión, como el TP aquí en España, o el teleprograma, la que da la tele en América, pero de cómo sería, pues eso, Gafis en América, tal, y una revista muy propagandística, ¿vale? Muy gracioso, y un papel, un cartón muy duro, un papel de un gramaje increíble, está en español, no me lo esperaba, está entero en español, y hay un montonazo de texto, buf, esto puede dar, y en español es la hostia, tiene típica publicidad antigua, y ese tipo de revistas, ¿vale? Está en español, y es muy grande, buf, 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 me gusta, me gusta lo que veo, hombre, Max Nux, por favor, ¡Ah, me salchicha, alemán! ¿Qué te quiero ver? Muy bien, muy bien, muy bien, publicidad, horóscopo, horóscopo, voy a ir a leer el mío, Tauro, eeeh, dice, a pesar de que iba a ser más gracioso, algo de subordinado, y tal, casco, ¿se hace tu publicidad? No, no sé, eeeh, un momento, hay, cómic, ah, programas de la tele, Cive con B, canciones de Alemán para Todos, Caza al Terrorista, El Tiempo, sí, está bien gracioso, ya es en español, pues mucho más de leerlo, en condiciones, a ver, los juegos, porque puede que el DLC venga dentro el código, ¡Ah! Tengo, rompen en muchos trocitos, luego, es un coñazo, a ver que rompe el trozo, no quiero, luego se me pierden los trocitos, chupito, ¡Hala! Vamos a menos, yeah, y vamos a ver, esto es mi quimera, aunque viene prácticamente abierto, yeah, sí señor, por fin viene uno, con un poco de holgura, más de lo normal, y en fin, una esquina un poquito abierta, con un picotazo, si voy a dar una tuya con una uña, para intentar quitarlo, no me gusta, pero en fin, como digo, es game, no creo que vamos a ver mucho más, y, y aquí lo encontramos dentro, felicidad de Bill Wissing, y el disco del juego, ¿vale? Vamos a ver aquí, el disco, un arte bastante apropiado, veo un arte muy bonito, se me parece estupendo, el arte que me he elegido, de ese redollado apresado y tal, me parece muy buena elección, por dentro, también se ve a la tía esta, la tiparraca, la pajarraca, la más que sí que ven aquí, y, aquí, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? Vamos a ver, el New Colossus, los controles, ¿vale? más? El DLC, también lo canjeé por la página web, en este caso, el video que es de FCO game, fue directamente el del Xbox Live, no conozco si se indiquiera un código que canje, la PC de Ubisoft y tal, aquí directamente era el equipo, el código, y esto fue de publicidad, de previa, de publicidad, de interior bastante pobre, no tiene nada, es peor que ninguno que he visto, pero bueno, vimos el que vivimos y es lo que hay, y aquí como veréis, esta es supuestamente la doble portada, que viene hecho, tiene, de Wolfenstein en medio, para ponerla al revés si quieres, y usar esta, ¿vale? con lo cual, si hacemos así, pues, portada, estoy hacia abajo de esto, si me equivoco, ahí, portada, reversible, bastante, 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 guapa, ¿vale? y bueno, no hay mucho más que decir, una edición, una edición bastante buena, el DLC interesante, esto para leerlo, va a dar la dirección, muy gracioso, jamborador normal, el tarjetero, que de repente yo lo quiero usar, como os digo, es de un chulo, me encanta, y un plazo de póster, que me tapas también entero, así que señores, nos veremos en la X, muchas gracias por todo, y hasta la próxima.